hola amigos hola 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 muy buenas seguimos con los contenidos bueno aquí traemos otra consola jamás en este caso es una mega drive de sega bien como podemos apreciar ahí se ve el juego en funcionamiento bien y tiene algo en particular está está con este este sistema ahora primero que pueden observar que en el vídeo que puse anteriormente que da una azúcar nintendo la controladora es igual al menos eso parece verdad simplemente que la de super nintendo se conecta a los dos mandos por aquí y la mega drive por aquí entonces me da la impresión de que sí que la controladora es compatible puede ser que la configuración del micro sea distinta a lo mejor no lo sé pero bueno nada les quería compartir esta esta consola porque ya hemos compartido una consola de sega jama pero no igual a ésta y está lo que tiene en particular es que tiene un cartucho de 830 juegos bien tiene mega drive master system creo que la del otro bueno ahora lo vamos a mirar no me acuerdo yo de consola son soy muy básico por lo mío no fue de consola la verdad incluso no fue yo no jugué a esta consola y ésta trae 22 sistemas en uno y bueno dos sistemas trae 830 juegos lo podemos ver incluso ésta trae una memoria s de aquí que es donde se ve que donde están todos los dos las rom verdad aquí se almacena la rom y lo que hace el cartucho una excel y cerramos el juego tiene una electrónica por ahí dentro no lo vamos a abrir se carga se cargará el juego en una flash calculó no lo sé no sé cómo trabajar pero bueno esto va por aquí vamos a apreciar bien ahí tenemos la consola y una vez encendemos pues la consola arranca vamos a ir a esta cámara y nos va no va una opción un menú vamos a compartir un vídeo nos da este menú que play game que se va a cargar el juego que ya estaba flasheado verdad o si no se le dame verdad si nos vamos a hacer el encame como se pone el crédito para que nos habilite los botones si no vamos a hacer el dame creo que es con esta ahí tenemos de génesis de la a la m y después en el segundo también génesis de la n a la z y después abajo hay negadrive de la a la m negadrive de la n a la z aquí tiene diseño 138 en un juego esto tiene pinta ser de un cartucho dentro de otro que habrá más juegos seguramente seguramente pero bueno por ejemplo vamos a cargar este juego lo que hace el sistema es borrar el juego que está grabado y ahora va a copiar el juego que seleccionamos bien para una vez cargarlo en la consola no carga y ahí lo que ahí lo tenemos bien tiene muchísimos juegos de cartucho está muy bien se ve muy bien igual que la de la otra consola que llega y pueden escucharla está está chulo a mí me gusta bueno y nada como se decía tiene ahí hay un cartucho en el en el propio cartucho vamos a poner esta cámara en el propio cartucho aquí podemos apreciar hay un pequeño pulsador ahí ese pequeño pulsador lo presionamos y nos lleva a la lista de juego no la lista de juego sino que al menú el menú inicial donde podemos seleccionar otro juego pues vamos a poner yo que sé un pacmania vamos a irnos a un pacmania entonces ahí va a ser el proceso de borrado y otra vez el de copiado y arranca el juego pacmania ahí lo vamos a ver ahí lo tenemos bien pacmania para génesis el típico de Namco verdad de la placa de Namco bien no es lo mismo que el arcade pero se acerca un poco ¿no? muy poquito está bueno bueno simplemente el contenido que le quería traer era este mostrarle un poquito el funcionamiento de la consola yo de esta consola nunca hice este trabajo este tipo de atracción si hice de la otra la la génesis en uruguay pero hice una sola y no nos agradó el estilo de juego que tenía ya era mucho de Mortal Kombat, Killer Instinct no hay Killer Instinct para SEGA pero el Mortal Kombat como que no era lo mismo que el de la Super Nintendo entonces no se hizo más nada no me acuerdo que juego era el furor en aquella época para esta consola para la génesis y bueno esto es la consola ahí la pueden apreciar misma controladora que la Super Nintendo y poca cosa más misma controladora que la génesis ¿verdad? ahí la tenemos el cartuchito estos cartuchitos son los que venden en China están bien ¿eh? no están mal se ven bastante completos y bueno nada amigos simplemente por traerles un contenido más al canal siempre muy agradecido y nada nos vemos en el próximo contenido ¿verdad? espero que anden bien no se olviden dejar ese like y vamos a seguir mostrando contenido a ver que mostramos nuevamente a ver que hacemos hasta luego amigos hasta luego amigos ¡Gracias! Gracias.